Desde ese momento en que te vi Desde ese momento no te he podido olvidar Desde ese momento en que besé tus labios Desde ese momento no te he podido olvidar Entre más y más yo pienso en ti Más y más y más se agrande este amor Y no pienso nunca dejarte de amar Porque eres la virgen que siempre he querido yo Dime la razón por la cual ya no me amas Porque esa es la angustia que me está matando Y yo la verdad ya no sé qué hacer Sacarme del piso, echarme a perder Y dime cómo te olvido chiquitita Cuando platicábamos en veces a solas Desde ese momento empezabas tú a decir Que yo soy el hombre que tú quieres en la vida Ojalá y que nunca dejara de existir Dime la razón por la cual ya no me amas Porque esa es la angustia que me está matando Y yo la verdad ya no sé qué hacer Sacarme del piso, echarme a perder